¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Monitor Económico. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde, como cada mañana, vamos a estar reflexionando y mirando los números de la economía nacional e internacional. Hoy tenemos también invitados especiales. Vamos a hablar con el viceministro de Tributación, Oscar Uruguay, quien va a estar en piso con nosotros aquí, conversando un poco sobre nuevas medidas que se han tomado en materia tributaria y algunas decisiones también que ha tomado la Subsecretaría de Estado de Tributación en las últimas semanas y que son de mucha importancia. Así que no se desprendan de las pantallas del canal 5 días, que hoy vamos a estar con el invitado especial que tenemos hoy, el viceministro de Tributación. Como siempre, también agradecemos a la gente de Credicentro que nos permite estar en este espacio denominado el Working de Credicentro, que está ubicado en el Paseo de la Galería en la planta baja, en la Torre 1 del Paseo. Usted, al ingresar a este complejo, va a encontrar en la mano derecha el lugar ubicado en el Paseo de la Galería, donde puede realizar todo tipo de reuniones de trabajo. Aquí pueden realizar también reuniones corporativas. También el lugar es ideal como para hacer oficina fuera del lugar habitual de nuestras oficinas. Así que están invitados a conocer este lugar de trabajo de una forma más distendida, donde está todo ambientado como para que usted pueda realizar sus tareas. Así que están invitados. Por supuesto, como todos los días, también nosotros tenemos un sondeo que hacemos a la audiencia y le hacemos una pregunta. Y esta mañana, como vamos a tener a la gente de la SEP como invitada, obviamente tenemos que vincular un poco nuestras preguntas hacia ese sentido. Y fíjense, esta es la pregunta. La Subsecretaría de Tributación no otorgó el Certificado de Cumplimiento Tributario a la Caja Bancaria debido a que esta institución, la Caja Bancaria, dice que no corresponde pagar el 10% del IVA por los intereses cobrados por créditos otorgados a sus afiliados. ¿Cuál de estas dos entidades tiene la razón en esta disputa? Una cuestión que esta semana habíamos hablado en Foro Empresarial justamente con la gente de la Caja Bancaria. Habíamos tenido la versión de por qué ellos dicen que no corresponde que se les aplique el pago del IVA sobre los intereses. Hoy queremos tener la contracara, la versión de la SEP. ¿Qué nos dice al respecto de esto? Porque no le están dando el certificado de cumplimiento tributario a la gente de la Caja y esto está generando un roce que no sabemos en qué puede llegar a terminar. La gente ya está votando, nosotros le damos las dos opciones. ¿Quién tiene la razón? La Subsecretaría de Estado de Tributación o la Caja Bancaria. Ya tenemos más de 200 votos, gracias a la gente que está participando, lo pueden seguir haciendo a través de arroba5díaspy. Ahí vamos a estar recibiendo sus votos en el Twitter y al final del programa vamos a mostrar los resultados finales para que mostremos qué está opinando la audiencia. Ahora arrancamos nuestro espacio donde comenzamos a mirar los números y comenzamos como siempre con los indicadores del día. ¿Cómo se está comportando el precio del dólar respecto al guaraní? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo arrancó el día de hoy? Bueno, vamos a mirar los números a ver qué tal está el tipo de cambio. Estamos hablando de la cotización de las casas de cambio, el dólar efectivo. ¿Qué está? Sí, 6.280 guaraníes está en la compra. 6.480 es el precio en la venta. Sigue todavía bastante bajo respecto a lo que teníamos hace por lo menos uno o dos meses atrás. Esto se ha estabilizado porque venía bajando con mucha fuerza. Hay que ver ahora las próximas semanas si es que esto se mantiene en estos niveles o si eventualmente baja un poquito más debido a que están ingresando muchas divisas por exportación de soja. Lo que sí el Banco Central dijo esta semana para explicar un poco es que no iba a meter más presión al dólar valorizando la moneda nacional con lo que se conoce como las ventas compensatorias, que son los dólares que el Banco Central le compra al Ministerio de Hacienda y de esa manera también es como que absorbe un poco los dólares que están en el mercado. Así que esa es una decisión que se tomó también, que nos habían comunicado el día de ayer la gente del Banco Central que por ahí puede ayudar a que esto no se siga depreciando más respecto al guaraní. Miremos las otras monedas a ver cómo está. El real está hoy a la compra a 1.000 guaraníes, 1.050 guaraníes en la compra, 1.170 en la venta. El peso argentino está a 42 guaraníes en la compra, 52 guaraníes en la venta. Y el euro, que también está perdiendo fuerza respecto al guaraní, hoy cotiza en la compra a 6.700 en la venta, 7.750. Estas son las principales variaciones que hemos observado en las monedas extranjeras presentes en nuestro país. Es momento de mirar también los números del mercado internacional de los precios de los commodities, las materias primas. Vamos a mirar un poco cómo está arrancando la jornada de hoy los precios internacionales. El precio por tonelada de la soja sigue recuperando fuerza. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos llegado a ver esto hasta 508 dólares por tonelada. Ahora abren la jornada a 521 dólares por tonelada. Ha ganado 2,8 dólares más en las últimas 24 horas la cotización del grano de soja que se sigue fortaleciendo. En el caso del trigo vemos a 226 dólares la tonelada. Ha perdido 0,9 dólares en la última jornada. El arroz también perdió un poquito de fuerza. Está a 13,14 el precio por tonelada del grano de arroz. En el caso del petróleo WTI, esto habíamos visto que llegó en algún momento en las últimas semanas hasta 65. Ayer volvió a perder fuerza el precio del barril que está ahora abriendo esta jornada a 58,8 dólares el precio del petróleo WTI. Había perdido 2,4 dólares respecto a la última jornada. Así que abrió la baja. Vamos a ver cómo se va comportando el precio del petróleo en las próximas horas. Ahora miremos por último para cerrar estos principales indicadores. ¿Cómo está el mercado bursátil? Esta semana se dieron a conocer los números más actualizados de la bolsa de valores. Yo les había comentado ayer que en marzo había cerrado la bolsa de valores con negocios por volumen de 254 millones de dólares. Hay que mirar cómo estuvieron las casas de bolsa, cuáles fueron las más activas en el mes de marzo. Y podemos ver que el 46% del total de las operaciones la llevó Baza Capital, que estuvo nuevamente liderando las operaciones o el volumen de operaciones en el mes de marzo. En segundo lugar aparece ya Itaú Inves. Se acuerdan que hizo una emisión importantísima el mes pasado, una de las más grandes de bonos corporativos de la historia del mercado local. Se llevó el 12% de la participación total del volumen de operaciones y ya comienza a sonar el nombre de Itaú entre los primeros lugares. En tercer lugar, un jugador que siempre está con buen movimiento de negocios es la empresa Cadien, que tuvo el 10% de las operaciones. Investor estuvo en el cuarto lugar con el 9%, Regional con 6%, otro jugador nuevo que también comienza a marcar presencia. Estos son jugadores nuevos. Baza, Itaú, Regional son jugadores nuevos. Estos son ya jugadores o casas de bolsa que tienen más antigüedad, pero los nuevos están comenzando a tener mucha presencia. Avalon, que no había tenido gran participación en años anteriores, ahora también está con nuevas emisiones, está como mucho más activo, tiene una cartera muy interesante también. Avalon, que ha ganado terreno, 5% del total de las operaciones. Puente, que sí venía con mucha fuerza en sus primeros años, ahora Puente ha bajado un poco el ritmo de volumen de operaciones. Vamos a ver si en los próximos, este mes, tiene alguna emisión en la que va a estar participando. Vamos a estar ahí muy pendientes de lo que pueda estar haciendo Puente, que sí está diversificando un poco su gama de negocios. Han sacado nuevos productos interesantes también, uno que está vinculado, por ejemplo, al sector automotriz. Pero en el volumen, digamos, del total de los negocios, sí ha perdido un poco de fuerza Puente, que es la empresa de origen argentino, que está presente en nuestro país hace como cuatro años. Bebe Pasa, que es la licitación que se hace también para las emisiones de los bonos del Tesoro, no tuvo una gran participación en este mes, 1,94%. Valores, está también 0,86%. Capital Market y Faiz completan la lista con menos del 1% de participación total en el volumen de operaciones en la bolsa de valores. Acá vemos gráficamente cómo finalmente queda la participación de cada una de las casas de bolsa. Obviamente, esto que es lo que está marcado en azul es la mayor participación, la que está en el número 1, la de Basa Capital, que esto está muy vinculado a las emisiones que hizo la cementera del Grupo Cartes, estamos hablando de cementera Concepción. Es por eso que ellos arrastran gran parte de los negocios en el mes de marzo. Entonces, por ahí más o menos va la mano de ese 46% que hemos observado en el mes de marzo. Bueno, hasta aquí hacemos un breve repaso de cómo está. Mañana seguramente vamos a seguir mostrando más números de la bolsa de valores, porque hay un montón de información nueva y actualizada que nos ha proporcionado la gente de la bolsa. Ahora hacemos una breve pausa, la vuelta, nos metemos en el tema de análisis. Hoy, en el tema de análisis, vamos a estar hablando y a recordar sobre cómo ayer se dieron a conocer los datos de indicadores financieros, cómo están las tasas de interés de los bancos. Así que presta atención porque le vamos a mostrar cómo están los precios de los créditos a la vuelta de la bolsa. ¡Gracias! ya haíñahí nañan enetana picoereplajuna para nareapusumú o tirija o yeká oñimokononogo maquinaitá haosapocaigo cuimba e oma a poba o hubo coereireje añacuara yhupape. Kote enviapogua sueterupi oñimokenyo hibeta 10% enerjía potín asirlas y pacoabey ya hao ponay teta bañan enetame ombay enetere geniandere coja. Coaangara mouanak añakua oñoa ñuaa uzerundibe oyeje saukato e isa haisa ja emare geniandere ta enerjía to isa beba coa democraciar egepibe. Yacenetani kondaja e hidroeléctricante. Música ¡Gracias! Hoy la responsabilidad es de todos Y comienza en la casa Mientras vos cuidas de tu familia Nosotros te acompañamos Desde Visión Digital Las 24 horas, 7 días a la semana Cuídate más que ayer Cuídate más que nunca Porque en Visión Banco Vos estás primero Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones financieras En el tema de análisis del día Hoy queremos mirar los resultados Que dio a conocer ayer Sobre indicadores financieros El Banco Central del Paraguay Que nos muestran números interesantes De cómo se está moviendo El precio de los créditos Las tasas de interés Las tasas de interés Que imponen los bancos Para obviamente prestar fondos A diferentes tipos de sectores Vamos a mirar los números Para tener una idea De cómo se está moviendo esto Y tenemos un primer pantallazo Fíjense ustedes Esto es lo que nos muestra Es el promedio ponderado O sea, el promedio general De todo el sistema financiero En los créditos en moneda nacional Estamos hablando de los créditos En guaraníes Que representan Más o menos el 55 Casi 60% del total De los préstamos Del sistema financiero Como ustedes podrán ver Se estuvieron tomando Decisiones de política monetaria Que lo que estaban haciendo Es tratar de abaratar El costo del crédito Y obviamente El promedio ponderado Fue bajando Fíjense ustedes Todas estas líneas rojas Cómo se observa La disminución Que se ha venido observando En los últimos dos años Principalmente Pero con mucha más Profundidad En el último En el año 2020 Donde prácticamente Las tasas bajaron Casi a 0% Está a 0.75 La tasa de política monetaria Entonces obviamente Eso arrastró A que las tasas A nivel general Del sistema financiero También se reduzcan Que llegaron a un piso De 3,13 Perdón 13,13% En el promedio ponderado Pero ¿Qué fue lo que pasó En los últimos dos meses? Hemos visto que algunos bancos Comenzaron a hacer Leves ajustes arriba ¿Verdad? Al alza En alguna de las tasas Que ya les voy a mostrar Cuáles son Y eso hizo que haya Un pequeño Algunos decimales Solamente De variación Positiva Pero si ya Parece como que La curva va a comenzar A subir Y las tasas Ya no van a estar Tan bajas Como en años O por lo menos Como en los últimos dos años 13,32% Es el promedio ponderado Que hemos observado En el último informe De indicadores financieros Ahora vayamos a mirar Por tipo de crédito Y observemos esto Que es muy interesante Esto Años anteriores Rondaba más o menos El 30% Ahora está en 23,34% O sea Los préstamos de consumo Que normalmente son los más caros Estamos viendo Que están más bajos Ahora Ven ustedes Esta curva para abajo Que se ha observado En el último año Sobre todo diciembre O sea Ustedes ven acá Que esto estuvo bajando Después tuvo un pequeño repunte Y luego volvió a bajar En el caso de los préstamos Para la vivienda También tuvo un comportamiento similar Hoy el promedio está Más o menos En un 10,30% Incluso los que vienen A través de la AFD Están menos del 10% Cuando queremos financiar La compra O la ampliación De una casa Vamos a ver Otro tipo de crédito Acá si vemos un poco El repunte Que yo les estaba hablando Los préstamos comerciales Tuvieron un pequeño repunte Fíjense ustedes De diciembre del año pasado A febrero Esto que llegó a bajar Más o menos Estuvo por el 8 o 9% Volvió a subir A 10,9% Hubo un repunte En los préstamos comerciales Y en los préstamos Para proyectos de desarrollo También hemos visto Una leve variación positiva Ahora está en 9,16 El promedio ponderado De todo el sistema Por último Podemos mirar también Otros números Que nos muestran Un poco la evolución De la cartera de créditos Ustedes pueden observar Que hay un crecimiento Del 9,8% Si eso vemos Con el efecto cambiario El dólar estuvo perdiendo fuerza En realidad Hubo un crecimiento Del 8,3% Ven ustedes Como va subiendo Nuevamente Esta curva verde Que nos permite Observar Que se está comenzando A dinamizar otra vez Los préstamos Que están otorgando Los bancos Donde se está viendo Mayor dinamismo Como ya les comentaba Anteriormente En los créditos En guaraníes Que si llegaron A bajar Por bajar Bastante pronunciada De forma bastante pronunciada Más o menos A principio Y en abril Del año pasado Obviamente Por efecto de la pandemia O estábamos cerrados Exactamente hace un año atrás Pero luego comienza A recuperar fuerza Y vemos que Ya a febrero De este año Ha cerrado Con un crecimiento Interanual Del 17% En la cartera En guaraníes En el caso De la cartera En dólares También se está dando Un efecto similar Ustedes vieron Que hubo una Una caída Incluso hasta Cerca del 8 9% Más o menos Para mediados Del año pasado Luego comenzó Lentamente a recuperarse Si bien está Todavía en términos negativos Hay un 6,5% negativo Esto llegó Incluso al 9% negativo En el peor De los casos Más o menos Hacia finales Del año pasado ¿Qué está pasando En el sector De los que demandan Fondos en dólares Es que principalmente Es el sector agrícola Que están viendo Mejores precios A nivel internacional De sus productos Hay otra vez La posibilidad De comenzar a invertir En maquinarias Entonces están comenzando A demandar fondos Nuevamente Del sistema bancario Y por eso es que Vemos que Los números Ya son menos negativos Y se estima Que en los próximos meses Comienza a crecer Nuevamente La cartera En dólares Hasta aquí Este pequeño resumen De cómo Se han estado Presentando los números Que nos dio a conocer Ayer el Banco Central De indicadores financieros Sobre todo En el precio De los créditos Y en la evolución De la concesión De esos créditos En el sistema financiero Ahora hacemos Una breve pausa La vuelta Ya estamos Con nuestra Entrevista del día ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos muchos temas Que queríamos consultarte La primera Tiene que ver con algo Que ustedes dieron a conocer En estos días Los nuevos números Del cierre del primer trimestre Marzo Está mostrando Cifras súper interesantes Ya de repunte En la recaudación Algo que nos da También como una señal positiva De que la economía Se está comenzando A dinamizar Vice Ministro Y que también Eso supongo Para el Para las arcas del Estado También es como un oxígeno ¿Verdad? Porque el año pasado Fue un año bastante difícil Y los números Comienzan a mostrar Un poco señales De repunte Es lo que pudimos observar Definitivamente Realmente Este mes de marzo Que culminó Nos sorprendió Porque Pudimos superar Los dos dígitos De mejora Ahora estamos 14,4% Comparando el mismo periodo Tanto enero Como en marzo Tuvimos mejoras Pero no No habíamos llegado En enero Tuvimos 8% Y 6% en febrero De mejora Pero ahora Tuvimos un repunte Muy importante Hay que recordar Que en marzo Finalizó el vencimiento Del impuesto A la renta personal Que tuvo también Un impacto importante Y en otro sentido Hay que tener en cuenta Que el consumo También mejoró ¿Verdad? Vimos que por ejemplo Más del 4% De mejora En cuanto a lo que Tiene que ver Con el IVA ¿Verdad? Entonces estamos viendo Que la economía Está respondiendo Se está viendo Por lo menos En lo que es La economía formal Un repunte importante No solamente En el IRP Sino también En el consumo Y en otros impuestos ¿Verdad? Lógicamente Hay sectores Que siguen golpeados Y eso Va a tener todavía Su trámite Su tiempo Para que se repongan Pero lo importante Es que también Desde la administración Tributaria Establecimos medidas Para paliar Ese efecto Hay que recordar Que ampliamos La reducción Del IVA Para el sector Gastronómico Eventos, turismo Hoteles Cines, etc. Y bueno Estamos trabajando Con el Ministerio de Salud Pública También para las próximas medidas Que se van a estar implementando La última vez que hablamos En radio Viceministro Yo te había preguntado Los números Del impuesto a la renta personal Me habías comentado Que más o menos El 70, 80% En ese momento Ya había realizado El cumplimiento De O por lo menos La presentación De su declaración ¿Cómo cerramos Finalmente Marzo? ¿El 100% Ya descansamos? No, no, no Hay falta todavía Mucha gente aquí presente Estamos hablando De 140 mil En este caso Contribuyentes Que presentaron De 192 mil Creo que eran 200 mil Ya somos ahora Pero Hay que recordar Que muchos escribieron También este año Y recién tienen La obligación El año que viene Pero Pero en ese sentido Bueno Hay todavía Algunos Que por las circunstancias En las cuales estamos Que hace que No pueda estar presentando Al día Sus declaraciones juradas Pero lo importante Es que tuvimos Un cumplimiento ¿Alto? 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 También la gente Está entendiendo De que La única forma De hacer frente A todos estos problemas También es cuando El Estado tiene Recursos Suficientes Y justamente Hablamos de un sector Que tiene una capacidad Contributiva un poco Mayor que el resto Estamos hablando De solo De solo 190 mil Contribuyentes 200 mil Ahora Y bueno Es muy bajo Comparado Bueno Lo que se entiende Como población Económicamente activa 3 millones 500 mil Personas Ahora Entonces Creo que El desafío Que tenemos Es ir ampliando La base Y que Cada vez Hayan más Contribuyentes Y que aporten En base a su capacidad Y Me habías comentado También en aquella Entrevista Que tuvimos Anterior a esta Que Creo que era 5% De esos Que ya habían Presentado su declaración Habían pedido Que se les financie Con las medidas Que Que había tomado El Ministerio de Hacienda No sé cómo quedó Ese número Superó eso Porque Cuando hablaba Cuando habíamos hablado Todavía no se impactó La reducción De la tasa De la tasa ¿Verdad? Eso se redujo ¿Se bajó ahora 1%? No Se bajó Del 1.4 Al 1.1 1.1 Sí Al 1.1 ¿Verdad? Igualamos La tasa Más o menos En la tarjeta de crédito Sí Haciendo una comparación Y Ahí vimos 30 mil Contribuyentes Han solicitado Fraccionamiento ¿Verdad? Del universo Que ya estábamos Hablando recién ¿Verdad? Entonces Es realmente importante Si bien La tasa No pudimos reducirla Más Porque también Tenemos que hacer frente A A A todos los gastos Que tiene el Estado Bueno En realidad Es una decisión difícil ¿Verdad? Porque yo sé Que hay mucha gente Que está necesitando Y que Le está costando ¿Verdad? ¿Verdad? Compensar ¿Verdad? Yo tengo boletas Legales Porque muchos dicen En realidad Yo gasté Me dicen No tengo una forma De mostrar Entonces Eso hace que a la gente Se le complique La presentación La presentación De la declaración ¿Verdad? ¿Cómo quedó ahora? 30 y casi 40 40 millones de dólares No, no El IRE ¿Verdad? Que también Tenemos una expectativa Importante ¿Verdad? Especialmente Aquellas empresas Que ganaron dinero ¿Esta es la primera vez Que se va A Pagar El IRE ¿Verdad? Sí Este es el primer año Que corresponde al 2020 ¿Había un pedido especial Que le habían hecho Los empresarios? No, no, no En realidad Lo que hicieron Un pedido Una asociación De De contadores De prorrogar ¿Verdad? Pero no lo vamos A poder hacer ¿Verdad? Eso es también Porque El gobierno Dentro del presupuesto Tiene Esos flujos De caja Y hoy Eso es lo que decía También el otro día Samuel El año pasado Teníamos más holgura Para poder tomar Más decisiones Y prorrogar impuestos Porque teníamos Dinero de los préstamos Este año Ya no tenemos Más margen de maniobra Como para poder Hacer frente Y poder Facilitarle más Partiendo también Siempre la base Que 2020 Fue un año complicado Y muchos no Van a pagar Renta Porque no tuvieron Ganancias No tuvieron En este caso Rentas netas Entonces evidentemente Con eso Les facilita También Diferente fue El año pasado Porque fue Mucha incertidumbre El año pasado No sabíamos Qué es lo que iba a pasar Hoy ya tenemos Un poco más El panorama Más claro Y bueno Ya sobre eso Nos estamos moviendo Aparte Viendo también Cómo se comportan Las economías A nivel mundial Un tema Un tema que hoy Nosotros lo destacamos En tapas Nos pareció Sumamente importante La medida Que tomaron ayer Tiene que ver Con esta Reducción En la tasa Para Todos aquellos Insumos Médicos Farmacéuticos Que estén Vinculados A El combate Al COVID Me parece Súper interesante Porque es una forma Desde el estado De poder apoyar A las empresas Que importan Estos productos Y creo que el efecto Es que bajen Los precios Porque los precios Estaban muy altos Si Nosotros lo que pensamos Ahí era que Se reduzcan O se mantengan Para los precios Sabemos que hay Productos Que Que hay una Falta De stock La idea Es que se vayan Importando Y que También el Ministerio De Salud Pública Puede adquirir Esos productos Y les pueda facilitar A los enfermos A los familiares Que están padeciendo ¿Verdad? Realmente Es una situación Bastante complicada Pero No solamente Para insumos Sino también Principalmente Son 79 medicamentos Que están incluidos Dentro de la lista Los medicamentos Que más se están utilizando Justamente Para la lucha Contra el COVID Y también Son 144 insumos Y 5 reactivos ¿Verdad? Hay que destacar También que También las vacunas Están incluidos Dentro de este decreto ¿Verdad? Entonces cuando Se van a importar Vacunas Del sector privado Del sector público Se va a tener que pagar Solo el 0,5% Estamos hablando De una reducción Del 90% O sea De 5% Que se pagaba Por este tipo De productos Se reduce A 0,5% Ahora ¿Tienen una estimación De cuánto ¿Cuánto significaría Eso de menos ingresos Para el fisco Con estos productos? Nosotros No nos concentramos En eso Samuel En hacer ese cálculo Porque En realidad Con la falta De medicamentos Y con El costo Encarecido Lógicamente Hubo faltantes Entonces acá Nosotros estamos Mirando un poco Una cuestión De salud pública Y no nos concentramos Mucho en cuánto Vamos a dejar Recaudar Lo que queremos Es que tenga Un impacto positivo A la medida Que implementamos Para que Lógicamente Haya esa disponibilidad De insumos De medicamentos A todo lo que Están padeciendo ¿Verdad? Y sobre todo Hoy una situación En la cual Mucho también Depende de la De la caridad De la gente ¿Verdad? Hoy en las redes sociales Vemos que Que piden Que solicitan Que no hay Entonces eso Eso realmente El gobierno Está actuando En base a eso En base a la realidad Y bueno En realidad No nos pusimos Hacer el estudio Hacer el cálculo Porque nos parece Más importante La cuestión De salud pública Antes que Estos recursos Yo preguntaba Eso más Por lo que Significa Lo que estamos Hablando En monto De lo que Normalmente Se recauda A través De esos impuestos Pero Nosotros hicimos El cálculo De por ejemplo Las vacunas ¿Verdad? De cada un millón De vacunas 45 mil vacunas Van a entrar Por esa reducción Que hicimos ¿Verdad? Por ese mismo costo ¿Verdad? Haciendo una estimación Más o menos ¿Verdad? Entonces Eso también Va a ayudar A la gente Una vez Entiendo que ya Nosotros adquirimos Dos millones De vacunas De Covaxin Entiendo que El Ministerio De Salud De México Ya aprobó O la institución Que se encarga De aprobación Y bueno Ya se va a empezar En poco tiempo Más Uno A finalizar Ese contrato Porque había Una cláusula En la cual Decía que En caso que Se aprueben Los organismos Internacionales Nosotros vamos A adquirir Esas dos millones De vacunas Y entiendo Que en poco tiempo Más Se va a estar Trayendo ya Aparte de la aplicación De esas Doscientas mil Vacunas que Ellos donaron Justamente dentro De ese acuerdo Que se llevó Con la India ¿Los laboratorios Que dijeron Respecto a esta medida? ¿Les va a ayudar A ellos A tener un poco De margen Para mejorar Los presos? Nosotros hablamos Con ellos Y trabajamos De hecho con ellos La lista Hicimos Con el Ministerio De Salud Pública Y con Cifarma Ellos manifestaban Que iban a tratar Pero que también El problema De esa El de que Muchas farmacias Venden A un precio Diferente A lo que normalmente Se Porque traían O de contrabando O traían De otra forma Pero acá Lo importante Es que Que se pueda Centralizar Con todas Las farmacéuticas Y bueno Y que Lógicamente Dentro de Como no podemos Establecer precios La idea Es facilitarle A ellos La importación Perfecto Uno de los temas Que se estuvo Debatiendo También mucho En esta semana Nosotros Esta semana Hablamos con gente De la caja bancaria Al principio Antes de entrar Al programa Te había preguntado Sobre eso Y me explicaste Algo que me parece Que es importante Que se sepa Sobre este Parece como una especie De impase O tiro de la floja Que hay entre Tributación Y la caja bancaria Por el certificado De cumplimiento Tributario Que ellos están exigiendo Y es lo que Ustedes le dicen Perfecto Le vamos a dar Pero primero Pagan el impuesto De créditos Que habían otorgado Entiendo Me dijiste En un periodo anterior A una decisión Que tomó la corte Para poder explicar Un poco Como es la cuestión Anteriormente Estaba exonerado El pago de IVA Para estos sectores En el 2013 Cambia la ley Con la ley 5091 No recuerdo bien El número de la ley Pero en el 2013 Sale una ley En la cual dice Que ellos ya son Sujetos obligados Del IVA Por más de que Si prestan servicios En este caso Si hacen Préstamos A sus asociados Y tienen fin En comerciales O sea Préstamos de consumo O cualquier tipo De préstamos Que ellos hacen Se le tenía que Cobrar el IVA Eso dice la ley Eso La administración Anterior En principio Hizo una fiscalización Y encontró Una Determinó Un monto De impuesto Que ellos dejaron De abonar Al fisco Y aparte Le inscribió De oficio La administración Tributaria En aquel tiempo Le inscribió De oficio ¿Qué sucedió ahí? Ellos atacaron Esas dos acciones La caja bancaria Atacó En el tribunal De cuentas En la justicia En el órgano Jurisdicional Las dos medidas Uno Por el cual Se le inscribió Y otro Por el cual Se determinó El monto Que eran Un monto Un monto importante ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasó ahí? En los dos Ganó la caja bancaria En el tribunal De cuentas Las dos Las dos acciones Pero el ministro De hacienda Apeló Las dos acciones Y En octubre El año pasado La corte suprema De justicia El órgano Más importante El órgano jurisdiccional Más importante De la república Y ella Y su decisión Es inapelable Dejó sin efecto En la resolución Del tribunal De cuentas Y confirmó El acto administrativo Que ellos impugnaron O sea Que ellos Deben ser inscriptos Como contribuyentes Del impuesto Al valor agregado Eso dice la corte O sea Eso no lo digo yo No lo dice tributación Eso la corte Ya se expidió Ahí dice Que ellos son Contribuyentes Y va Ahora la corte Se tiene que despedir En poco tiempo Más El monto Que se determinó En ese momento Y de hecho Desde que La corte Sacó esa sentencia Nosotros incluimos Como obligación Porque antes No estaba en la obligación Porque estaba En controversia Eso La presentación De la declaración Jurada O sea Desde octubre De 2020 Nosotros ya incluimos Dentro del sistema La presentación De la declaración Jurada De IVA Cosa que Hasta hoy Ellos no presentaron O sea ¿Por qué Nosotros no le entregamos El certificado Cumplimiento tributario? Y por una cuestión Formal De no presentación De declaración jurada Ni siquiera le decimos Que paguen Porque eso todavía Está en discusión En la corte ¿Verdad? Pero esa obligación De presentar La declaración jurada Porque vos podés Presentar la declaración jurada Samuel Y podés poner Que no hay saldo A favor del fisco O sea No quiere decir Que vos pagues Vos podés presentar Nada más Podés presentar Movimiento Podés presentar La parte de exonerados O sea El hecho De que vos presentes La declaración jurada Es un dato muy importante Porque ahí Figura Los movimientos Que ellos tienen Al hacer los préstamos Entonces ellos decían Nosotros nos vamos a presentar ¿Verdad? O sea Incumpliendo una orden De la corte suprema de justicia Entonces ellos volvieron A recurrir al tribunal De cuentas Para que se le otorgue El certificado Cumplimiento tributario En controversia Cosa que nosotros Le tuvimos que entregar Pero apelamos ¿Verdad? Pero era sin efecto Suspensivo Esa medida ¿Verdad? Pero presentaron Una contracautela Nosotros vamos a ejecutar Esa contracautela Y Que quiere decir Que ellos garantizaron De que si sale en contra Se le ejecuta Un monto millonario Que está dentro De la sentencia Del tribunal de cuentas ¿Verdad? Pero En realidad Es una cuestión Que ya está definida O sea De que son contribuyentes Del 2013 Hasta el 2019 Del IVA Son contribuyentes Porque la corte ya lo dijo Ahora ¿Cuánto van a pagar? Bueno Eso podemos determinar Pero no puede ir mucho No puede cambiar mucho Los valores De lo que la administración Tributaria determinó ¿Verdad? Entonces esa es la realidad De la caja bancaria Acá no es una cuestión personal Porque ellos ya comenzaron A decir que era una cuestión personal Acá es una cuestión Objetiva Y sobre todo Que nosotros Hacemos nuestro trabajo ¿Verdad? Y te digo más Yo estoy convencido De que dentro De la reforma tributaria Nosotros ya La exoneramos nuevamente A partir del 2020 ¿Verdad? Por la naturaleza De su función Estamos hablando Del ejercicio 2013 2019 Exactamente Eso vamos a tener que cobrar O sea Mi función es cobrar Eso No puedo Y sobre todo Porque la corte ya te dijo Si tenías que cobrarle Exactamente Ahora el monto todavía no te dijo Pero te dijo Si tenías que cobrarle Exactamente Y si vos A ver Para ponernos más en contexto Si la corte ya te dijo Tenés que cobrarle Periodo 2013 2019 Todavía no te dijo el monto Ahora no te certificó el monto Un monto que voy a tener estimado No le podés tampoco dar un certificado Vos cumpliste Si es que no te presentó tampoco La declaración jurada La declaración jurada Así mismo O sea Ese es el Ese es el problema que existe hoy Y yo le expliqué Muchísimas veces a ellos Pero ellos ¿Por qué por ejemplo No presentarían la declaración jurada? Y porque ellos dicen Que si ellos al presentar Eso me dijeron personalmente Si nosotros presentamos la declaración jurada Estamos aceptando De que somos contribuyentes Y nosotros no somos contribuyentes Y yo le dije Está bien Pero las cortes ya dicen Que somos contribuyentes O sea No hay más nada que discutir acá Ellos lo que están haciendo Es desconocer lo que la corte dijo Exactamente Y no quieren dejar como precedente El hecho de haber presentado Exactamente Ese es el problema que hay con la corte Perdón Con la caja ¿Verdad? Y vuelvo a decir Samuel No es solamente la única resolución Hay dos sentencias más Que fallan en el mismo sentido Con relación a Lo que son cajas bancarias O este tipo de Naturaleza jurídica Yo creo que una cosa que no entiendo Dice Ministro Es por qué se recurre a una instancia inferior Si la máxima instancia Que tiene que resolver Ya dijo Ya dio el fallo Y bueno Yo también quiero saber eso ¿Verdad? Le pregunté ahí a los asesores jurídicos Más versados Y en realidad es increíble Que el Tribunal de Cuentas Haya ordenado a tributación A darle un certificado Con un bien de tributario En controversia Cuando no existe controversia ¿Y sirve o no ese certificado? Sí sirve Porque me amenazaron Inclusive por con desacato Del Tribunal de Cuentas Porque nosotros en principio Estamos estudiando Yo también quiero saber eso Yo también quiero saber eso De hecho Estamos viendo Qué opciones tomar Respecto a ese punto Porque la Corte También debería decir La pucha Yo soy acá La máxima autoridad Porque vos Me vas a obligar A tributación A que se expida En algo que yo ya dije Que no corresponde Sí Es la pregunta También que nos hacemos nosotros Pero vuelvo a decir Esto está todavía Bueno Nosotros apelamos Esa resolución Del Tribunal de Cuentas Y ahora se tiene que expedir En la Corte Esa situación Realmente es muy llamativo El actuar Del Tribunal de Cuentas Pero bueno Dentro de un Estado derecho Tenemos que acostumbrarnos A esto Y tenemos que Pelear con las armas legales Que la ley establece Una cosa nomás Que me parece interesante Que puntualizaste Viceministro Para dejarlo más sentado Antes de cerrar La entrevista Vos dijiste Esto es una cuestión Es una cuestión De una discusión jurídica Pero no hay ninguna cuestión Particular ni personal Contra las autoridades De la caja bancaria ¿Sabes por qué? Pues yo estoy escuchando Ayer escuchaba Una entrevista en radio Y después nosotros Incluso hablábamos Creo que se está comenzando A politizar el tema Por lo menos La impresión que a mí me da Sí, sí A mí me pasaron Audios de entrevistas Que le hicieron Y ellos se toman conmigo O sea Ellos llevan a un plano personal Cuando en realidad Yo hago mi trabajo O sea Y siempre también Cuando me llaman políticos Me llaman Senadores Senadores Diputados Yo siempre les digo Lo mismo Acá no hay una cuestión Personal con nadie Yo hago mi trabajo Y trato de hacerlo De la manera más justa Y más equitativa posible Sin darle privilegio A nadie Todos por igual Conforme a lo que La ley establece Acá Para mí Es el secreto Tiene Las instituciones Samuel Y creo que eso A lo mejor coincide Conmigo Tienen que ser sólidas Tienen que ser fuertes Tienen que fortalecerse Las instituciones Independientemente De quien esté al frente ¿Verdad? Porque no puede ser Que porque haya una persona Nomás O usted Otra persona La institución La institución Cambie O cambie la decisión De la institución No puede ser eso ¿Verdad? Entonces Eso yo creo que es muy importante Tener en cuenta ¿Verdad? Acá no hay una cuestión personal No hay una cuestión De que De que Hay una pelea O sea No Nosotros Hacemos lo que La ley nos establece Y tenemos que cumplir Nuestra función Pero no Tampoco vamos a Porque ellos inclusive Me amenazaban De que iban a ir a cerrar Con una manifestación Tributación Y yo les decía Ustedes pueden hacer Lo que creen Que sea conveniente Pero en realidad Hay que cumplir Las leyes Hay que cumplir Las reglas Que están establecidas Y acá no hay una cuestión Porque sí también Yo entiendo Que hay una Como que se toman Conmigo Como que Oscar Uruguay Es el problema acá Y no pasa por ahí Bueno Viceministro Te agradezco mucho Que nos haya aclarado esto Nosotros esta semana Habíamos hablado también Con la gente de la caja Queríamos tener también La otra versión Por eso que te invitamos También para hablar Sobre el tema Y bueno Vamos a estar Te voy a hacer copia A tu producción Le voy a pasar la copia De la resolución De la corte Para que lo puedan leer Y para que puedan ver Que ahí está claramente Establecido Que es Lo que sucedió Con respecto a este punto En particular Antes de despedirnos Te muestro Lo que te había comentado Nosotros hicimos la pregunta La CET otorgó O sea No otorgó el certificado De cumplimiento tributario A la caja bancaria Debido a que Esta institución Dice que no corresponde Para dar el 10% De IVA Por intereses Cobrados por créditos Otorgados a sus afiliados Cuál de las entidades Tiene razón Y están votando la gente Caja bancaria Dice un 56% 43% Dice tributación Pero bueno Ahora nos comentaste Y nos va a pasar el documento De que O sea Ustedes tienen esta posición Porque hay un documento De la corte Claro Así mismo Perfecto Pero lo vamos a publicar también Le agradezco mucho Gracias por participar con nosotros El viceministro de tributación Hoy en Monitor Económico Hacemos una breve pausa La vuelta Venimos con la parte de la Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones financieras Llegó billetera visión Para facilitarte la vida Tu nuevo medio de pago digital Con el que no necesitas manejar efectivo Para tus transferencias Pagos de servicios Compras en miles de comercios Y extracciones en cientos de ATM De la red Infonet Ingresa en la app Visión móvil En la opción Crea billetera visión Seguí los pasos Y listo Billetera visión Tu nuevo medio de pago digital Con Flow Con Flow tenés Disney Plus Hasta tres meses de regalo ¿Dónde encontrarás Las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar Desde un universo paralelo Hasta hermosas criaturas marinas Porque para Disney Plus No hay edad Es para vos Para mí Y para ella Con Flow Disfruta lo mejor de Disney Pixar, Marvel, Star Wars Y National Geographic En un mismo lugar Hasta tres meses de regalo Personal La fibra óptica más rápida Utracía más rápida Y 앞 Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Muy bien, y en Monitor Global hoy queremos mostrarles datos súper interesantes que se dieron a conocer en estos días respecto al sistema inmobiliario. ¿Cuáles son las torres más altas de Sudamérica y cuál es la torre más alta en Paraguay? Vamos a mirar los números muy interesantes que se dieron a conocer. Fíjense en este cuadro que especialistas en temas de arquitectura nos han mostrado. Acá hay una lista de 10, los nombres de los 10 edificios de mayor altura, las ciudades en las que están, el país, la altura que tienen y la cantidad de plantas que tienen. ¿Verdad? Acá también les vamos a mostrar hoy las dos torres más altas, una que ya está terminada, que es muy conocida en Asunción y una que está en proyecto. Perfecto. José Estigarría, nuestro productor, nos preparó unas placas realmente geniales para que ustedes vean las imágenes de cada una de estas torres porque son realmente espectaculares. Esta que están viendo acá es la torre que se llama Gran Torre de Santiago. Está obviamente en la ciudad de Santiago de Chile. Tiene 300 metros de altura y 62 plantas. Es la torre más alta de Sudamérica. Estamos hablando del rascacielos más importante o más alto por lo menos en Sudamérica. En segundo lugar aparece la Yacht House Resident Club, que es una torre que está en la ciudad de Camboriú, la famosa ciudad balnearia brasileña. Tiene 281 metros y 81 plantas tiene. Tiene más plantas que la anterior. Alvear Tower, que está en Buenos Aires. Es una torre en Buenos Aires. Es la tercera más alta en Argentina. 235 metros y 56 plantas. 56 pisos tiene. La cuarta es Infinity Cops, que también está en la ciudad de Camboriú. En Brasil tiene 235 metros y 66 plantas. La siguiente, en el puesto número 5, está Parque Central. También está en Caracas, en Venezuela. Tiene 225 metros. 62 pisos tiene esta. Muy linda también. Veamos la número 6. Esta número 6, que tiene una estructura bastante particular, es la Torre Batacá. Acá, en Bogotá, Colombia, 216 metros, 67 pisos. Esta yo llegué a conocer cuando estuve por Bogotá. No llegué a subir, pero vi, realmente es impresionante. Vamos a ver la número 7. La número 7 es la Torre Hotel Estelar en Cartagena, Colombia, que tiene 202 metros de altura. Bogotá, tiene 52 pisos, esta torre. La número 8 es la Torre Atrio de Bogotá, Colombia, 200 metros de altura. 43 pisos tiene esta torre. Está en Bogotá. Esta es Colpatria. Este es, probablemente, el edificio más emblemático de Bogotá. Tiene una particularidad muy interesante, que a la noche, esto se ilumina todo. Y hay figuras, incluso si juega a la selección, esto se viste con la camiseta de la selección de Colombia. O si es el Día de la Patria, o si es algo que se está festejando, siempre va cambiando de color. Es Colpatria tiene 196 metros de altura, 50 pisos tiene esta torre. Muy linda, realmente. Y, por último, en el Top 10 Titanium, la portada, también en Chile, en Santiago. Esta torre tiene 194 pisos, 55 metros de altura tiene esta torre. Acá tenemos la lista final. Vamos a ver las torres de Asunción. La más alta del país, actualmente, es esta que estamos viendo acá, que está detrás de la Embajada Argentina. Es el famoso edificio Ícono. Tiene 142 metros, 38 pisos de altura tiene el edificio Ícono. Un edificio que se puede ver desde muchos puntos de la ciudad. Y uno que está en proyecto, que me dijeron que actualmente está parado, que es la torre Pride, que tendría, eventualmente, si se llega a desarrollar este proyecto, 160 metros de altura y 43 pisos. Y dejaría, en segundo lugar, a Ícono. Y sería, por primera vez, el primer rascacielos de Paraguay. Porque, para que sea considerado un rascacielos, según los parámetros que miden los arquitectos, tiene que tener 150 metros. Y esto tendría 160 metros, así que sería el primer rascacielos de Paraguay. Y lo ubicaría también, si es que se llega a desarrollar este proyecto, ubicaría también a esta torre en el puesto número 18 en Sudamérica. Hay que ver qué pasa. Mientras tanto, nos dijeron que el proyecto sigue ahí, pero está parado. Y, obviamente, por la cuestión de la pandemia se habrá paralizado, pero ojalá se logre desarrollar esto en Asunción. Hasta aquí, entonces, las torres más altas de Sudamérica. Vamos ahora al resultado final de nuestra encuesta. Vamos a ver cómo la gente estuvo reaccionando en la pregunta que estuvimos haciendo hoy. Estuvimos recién debatiendo con el viceministro de Tributación sobre el tema. La SED no otorgó certificado de cumplimiento tributario a la caja bancaria debido a que esta institución dice que no corresponde pagar el 10% del IVA por intereses cobrados por créditos otorgados a sus afiliados. ¿Cuál de las dos entidades tiene razón? Acá, esto estaba muy peleado en un principio, pero ahora hay una mayoría, un 58% dice que tiene la razón la caja bancaria. Y un 41% dice que tiene razón la subsecretaría de Estado de Tributación. Hasta aquí el resumen de los principales hechos locales e internacionales que hemos podido compartir con ustedes. El ámbito económico, les agradecemos su sintonía. Como siempre, también agradecemos a Credit Centro, que nos permite estar en este fantástico lugar. El Working de Credit Centro ubicado en el Paseo de la Galería, en la Planta Baja, en la Torre 1. Ustedes pueden venir a realizar todas sus reuniones de trabajo en este lugar. Vamos a invitarles a que mañana nuevamente a este mismo horario vuelvan a sintonizarnos y a hacer monitoreo económico con nosotros. Por su atención, muchas gracias. Será hasta mañana.